Amigos me acabo de dar cuenta de que no tenemos un top 10 de easy demons y eso debe de ser un delito no tener un top 10 todo buen canal debe de tenerlo y en mi caso no va a ser la excepción hoy te traigo 10 easy demons que a mi parecer son de los más fáciles dentro del juego no he colocado niveles de los cuales todos los tops incluyen porque ya hay muchos videos de estos tops donde incluyen lo que viene siendo problematic, infinity circles, the nightmare, platinum adventure entonces he colocado diferentes demons, diferentes opciones igualmente bastante fáciles para que vayas y los sumes a tu cuenta aparte son muy disfrutables te vas a pasar un buen momento con estos easy demons y bueno amigos yo los dejo aquí con este top 10 espero lo disfruten mucho y cabe decir que van a tener abajo también el link a cada uno de estos demons todos están subidos en el canal también intentaré hacer una lista de reproducción con estos 10 demons y bueno vamos a comenzar espero disfruten mucho de este top vamos al puesto número 10 no 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 ¡Suscríbete! 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 Si quieres seguir viendo este y los demás demons en la lista de reproducción que se estaré dejando aquí abajo en descripción y en el comentario fijado puedes continuar viendo los demons completos vale amigos y bueno amigos hasta aquí hemos llegado con este vídeo espero que les haya gustado este top como pudieron ver muchos de estos demons eran un tanto diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en otros tops tener este diferentes opciones diferentes demons para que pues tú puedas complementar los que tú has visto en otros tops y pues obviamente estos demos están un poco escondidos y yo te los quería compartir en esta pequeña recopilación en este pequeño top para que puedas irlos a jugar están muy 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 disfrutables lo vas a pasar muy bien con cada uno de ellos dales una oportunidad y bueno amigos hasta aquí hemos llegado con este vídeo muchas gracias por acompañarnos espero hayan disfrutado mucho del mismo y bueno yo soy yuga y nos vemos hasta la próxima chau chau